Música Bueno, ahí depende, depende. No hay tantos centros fuera de aquí como tienen otros países, otras culturas, otras nacionalidades. Pero bueno, a pesar de lo cual, viene a haber alrededor de 200 centros vascos repartidos por el mundo. Los oficialmente reconocidos, aquí está una lista, un registro de centros vascos en el gobierno vasco. Y hay alrededor de 185 centros vascos registrados en el mundo y presentes en 25 países diferentes del mundo. No sé si es mucho o es poco, pero de todos modos sí es lo suficiente como para que sea importante realizar una acción en relación a ellos y sea importante colaborar en, como he dicho antes, en lo que de común tenemos y en temas de apoyo mutuo en los órdenes más diversos. Lo cierto es que cuando hablamos de centro vasco, estamos hablando, sí, el nombre es uno, Euskaletxea o centro vasco, pero en realidad la casuística y los perfiles, tanto de las gentes que forman el centro vasco como los propios centros vascos, son muy variados. Hay centros vascos centenarios, hay centros vascos que poseen una sede inmensa con instalaciones deportivas, con salas de todo tipo para reuniones, hay Euskaletxea que tienen hasta hipódromos, hay algunas que tienen piscinas y hay otras que se les llaman Euskaletxea y son centros vascos, pero en realidad no tienen y tampoco tienen por qué tener un local. Hay centros vascos nuevos, históricos, jóvenes, no son los mismos los centros vascos europeos, Europa está mucho más cerca, si hay un centro vasco es en París o en Berlín o en Bruselas o en Londres, comparte el nombre del centro vasco, pero no tiene a veces mucho que ver con centros vascos históricos de Argentina o el centro vasco de Nueva York, que también tiene hasta más de 100 años, entonces la casuística y los perfiles son muchos. En algunos casos la inmigración es reciente, efectivamente estos últimos años también ha habido inmigración a algunos lugares, pero a otros países la inmigración y la gente que se asocia a los centros vascos no son nacidos en el país vasco, ni siquiera son hijos de vascos, sino que son igual nietos, bisnietos, tataranietos, por lo cual sí que comparten, tienen cosas y características comunes, obviamente, y entre ellas está desde luego el querer mantener en ese círculo, en ese país, en esa ciudad, la cultura vasca, los modos, las costumbres, reunirse, a veces organizar fiestas como aquí, o la Tamorrada, o los San Fermines, o los San Ignacios, o los San Migueles, o las fiestas de los pueblos diversos, y depende si son muy jóvenes o son, pues bueno, pues organizan desde clases de euskera, hasta clases de gastronomía, hasta jornadas de cine, hasta actividades, algunas también económicas y de relación, o de turismo, en relación con el país vasco, bueno, hay una casuística bastante grande. Sí, bueno, hay que decir también que una de las características de muchos centros vascos es que sirven un poco de antena, o de escaparate, o de puente un poco, pues entre ese país y los vascos, o en general la cultura vasca. De tal manera que, bueno, pues si inicialmente, bien claramente, los centros vascos estuvieron formados por emigrantes, por gente que emigraba y se quedaba en esos países, hoy en día, por un lado, la relación con el país vasco, y además con las nuevas tecnologías, con los viajes, etc., pues bueno, pues es mucho más frecuente. Y por otro lado, hay también, y cada vez más, los centros vascos, por un lado, recogen no solamente a gente de origen vasco, sino también a gente de cualquier origen, pero interesada por lo vasco, o que tiene, no sé, alguna ambiculación, o a la que simplemente le gusta el grupo Neogorriac, o Berricharra, o lo que sea, y quiere entender sus... y bueno, se acerca a un centro vasco un poco para interesarse, o gente que ha estado aquí, y quiere, pues bueno, pues, y le ha interesado el país, y quiere, pues, aprender algo de euskera, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, los centros vascos modernos tienden un poco a ser no... o sea, vienen en muchos casos de una reunión de migrantes, de gente emigrante, pero hoy en día se constituyen más bien como centros culturales que tienen una vertiente y una característica ligada a la cultura vasca, a lo vasco, etc., etc., pero que realizan un aporte in situ, una aportación in situ, y que contribuyen, igual que en esa comunidad, en esa ciudad, puede haber otros centros deportivos, otros centros que contribuyen desde otros puntos de vista a la colectividad, bueno, a la comunidad de esa ciudad en general, a la ciudadanía, vamos a decir, pues bueno, el centro vasco contribuye desde su basquidad, vamos a decir, pues bueno, y cuando organizan, qué sé yo, pues unas jornadas de cine, bueno, pues en realidad están convocando eso no solamente para el círculo cerrado de la gente de centro vasco, sino en realidad es un aporte que interesa a los vascos, por un lado, porque posiblemente sea una actividad de cine vasco, pero también, bueno, a los cinéfilos en general y abierta a la comunidad. O sea, por lo tanto, hoy en día los centros vascos son centros abiertos a la comunidad, cuyos integrantes muchas veces no son vascos, pero sí interesados en, pues cultura vasca, etc., etc., y bueno, y cada vez más es el, bueno, y los centros vascos nuevos que se forman son más en esta línea y la tendencia de los centros vascos con una cierta edad también es un poco a involucrarse, desde luego, teniendo además en cuenta que muchas veces, dependiendo del país, pues los vascos, o sea, que se agrupan en torno a ese centro vasco, pues son de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, por lo tanto, son de ese lugar, son de ese país y compatibilizan, vamos a decir, su característica nacional de ese país con su adcripción vasca. Bueno, la euskera y la cultura vasca, pues bueno, pues goza de buena salud dependiendo de cómo se contemple, de dónde se mire e incluso geográficamente dependiendo de qué parte del país estemos hablando, ¿no? Entonces, normalmente los centros vascos, o sea, del mundo, por ejemplo, hablemos de los centros vascos, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos se agrupan sobre todo en el oeste del país y una buena parte de ellos son hijos, nietos de emigrantes y proceden de las siete provincias históricas del país vasco. Esto es, la gente va allí y a sus hijos e hijas les intenta, pues bueno, los emigrantes intentan mantener, de alguna manera, costumbres, la lengua y entonces, bueno, esos hijos que han nacido allí muchas veces, pues nacen, pues bueno, pues sabiendo algo de euskera, teniendo un contacto con, bueno, un contacto hoy en día mucho más directo con el país y se da el caso, no sé, pues por citar una, tengo otra por ejemplo, pero que es frecuente, hay, o sea, cada año se organiza un campeonato mundial de mus entre comunidades vascas. Bueno, pues ocurre que a veces, no una vez, sino más veces, pues bueno, pues por ejemplo, las parejas que vienen a jugar, a competir en representación, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países, ellos vienen y jugan al mus en euskera. Y ocurre, por ejemplo, que la pareja, igual, representante de Euskadi, pues no sabe euskera. Con lo cual, se ha querido decir que, bueno, a veces hay características culturales, incluso de euskera, que hay comunidades en el mundo en las que se mantiene de una forma importante y de una manera diferente, a veces, de lo que se da aquí, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues bueno, pues hay mucha gente en Euskal Herria que no baila vasco, por ejemplo, o sea, que no sabe si bailar. Bueno, pues esa es una parte de la cultura, por ejemplo, que se cultiva mucho. Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, qué mínimo que ocho. Dieciséis tenía mi abuelo. A lo largo de la diáspora, hay muchos grupos de baile que muchas veces vienen aquí por primera vez y se extrañan. ¿Cómo? Pero vosotros sois vascos y no bailáis, no hacéis esto, no hacéis lo otro. Pero si a mí me han enseñado esto, en mi país, mis padres, de mis abuelos, que se ha transmitido y aquí, ¿habéis perdido esto? Entonces, bueno, la cultura vasca se cultiva, se transmite y cada vez más, además, pues bueno, con esos toques de modernidad y desde luego haciendo uso de las nuevas tecnologías, puesto que los países de la diáspora están todos muy sumergidos en temas de nuevas tecnologías. Bueno, pues en mi caso, como muchas veces ocurre en esta vida, fue por coincidencia. Esto es, yo hace pues veintiocho, veintinueve años, hice un viaje a la ciudad de Nueva York y fui a visitar la ciudad de Nueva York y bueno, dentro de los contactos, o sea, que me dieron y que conseguí antes de ir, pues bueno, pues había unos contactos vascos. Y bueno, pues estuve un mes allí y entonces, pues bueno, al principio no acudí a esos contactos, pero luego a la segunda semana dije, bueno, voy a llamarles y bueno. Y bueno, pues estuve unos días con esas personas, fui al centro vasco de la ciudad de Nueva York y bueno, bueno, entre nosotros hablamos en euskera y en un momento dado, pues le pregunté a mi interlocutor, a esa persona, bueno, oye, ¿y tú? O sea, ¿cuándo viniste aquí a este país? Y me dijo, ¿cómo? ¿Cuándo vine a este país? No, yo no he venido nunca. Yo soy de este país, yo he nacido aquí. Y yo hasta entonces había hablado con esa persona en euskera, ni me había imaginado que esa persona no era, o sea, efectivamente, o sea, yo, eso que en algún momento dado había emigrado, que había, vamos, pero bueno, y eso me abrió un poco los ojos o me empezó a interesar desde ese punto, pues bueno, oye, ¿qué fenómeno es este? De que resulta que hay gente que habla euskera, que hay gente que cultiva la cultura vasca, gente que se asocia, gente que, bueno, que funciona en unas coordenadas vascas y que resulta que lo hace a 6.000, a 8.000, a 10.000 kilómetros del país vasco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues poco a poco, ese año estuve en la ciudad de Nueva York, o la año siguiente me fui a la costa este de Estados Unidos y poco a poco, pues bueno, pues he ido conociendo colectividades vascas de América, de Australia, de Europa y, bueno, y un poco, pues he llegado a conocer bastante bien el mundo de la diáspora vasca. Bueno, yo creo que puede ser altamente recomendable. Esto es muchas veces, además, por mucho que uno explique, mira, estos son los centros vascos, esto es tal, una fiesta vasca, así lo viven, es gente que realiza esas actividades, muchas veces eso simplemente son palabras que más o menos uno se hace a la idea o no y mucha de la gente que visita la diáspora, que visita estos encuentros vascos, dice, esto había que venir y había que verlo, había que vivirlo. O sea, no es una película, está bien, verlo a través de reportajes está muy bien, leer una noticia está muy bien, pero todo el sentimiento que hay, hay que tener en cuenta que todos estos centros vascos es gente que funciona como voluntarios. Esto es, ellos podían dedicarse a otras actividades y eligen, pues bueno, pues pertenecer al centro vasco, bueno, pues diariamente o semanalmente dedicar X horas a actividades que tienen que ver con el centro vasco, luego eso, bueno, eso es un valor y eso es que hace que a veces se viva con una intensidad especial a todo este cúmulo de actividades, entonces yo desde luego sí recomendaría, recomendaría visitar y vivirlo en la propia carne de uno porque muchas veces, aunque a veces funcionan y en ese sentido funcionan mucho los prejuicios, los juicios previos, mira, yo conozco, pero no he ido, no, ve ahí, conócelo y luego habla y si opinas igual, pues bueno, pues o sea, perfecto, pero conocerlo in situ, vivirlo in situ, compartir in situ y hablar y departir con estas personas, pues bueno, muchas veces le enriquece a uno y le aporta puntos de vista que posiblemente hasta entonces no había pensado que eran posibles, pero que lo son. Gracias. Gracias.